La grabación de este taller de apertura y gobernanza de datos de alta valor en las administraciones públicas con la segunda sesión, la segunda sesión, y ya le cedo la palabra, que modera José Ignacio Pastor Pérez, que, entre otras muchas cosas, como ser un hiperactivista en temas de transparencia y de datos abiertos, es además jefe del servicio de transparencia y gobierno abierto del Ayuntamiento de Valencia. José Ignacio, te paso la palabra y el testigo. Muchas gracias una vez más por poder contar contigo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer contar y colaborar con Lorenzo y con toda la Cátedra Pagoda y, además, con tres ponentes de lujo y con los dos anteriores que nos han precedido. Bien, yo quería hacer primero una reflexión, bueno, la dinámica que vamos a hacer, por recordar a todos los asistentes, vamos a, en este caso, el otro diálogo, en este caso va a haber una intervención de cada una de las personas, de las tres que están invitadas, como ponentes, van a tener, pues, un tiempo máximo de 20 minutos, si son 15 minutos mejor, para poder dar tiempo a que haya interpelaciones, preguntas, etcétera, en la marcha. Les hemos pedido que sean muy directas en las intervenciones, son tres facetas del mismo tema y, volviendo al tema, decir que me sorprendió cuando el título es ¿Cómo abrir los datos? Pero no, pero ¿Cómo abrir bien? ¿Cómo abrir bien los datos? Y yo quería hacer una pequeña reflexión inicial, que creo que puede juntar a todos y que, de alguna forma, os lanzo preguntas, aunque cada uno tenéis vuestro discurso. Pero, a ver, la información es poder y, de alguna forma, un avance de la democracia requiere una mayor información y, por tanto, empoderar a la ciudadanía. Y los datos, por tanto, también forman parte de ese empoderamiento de la ciudadanía porque, para abrirlos bien, quiere decir que han de ser útiles y no desde el punto de vista de la campaña o quedar bien la administración, que muchas veces se hace para decir, mira, incluso se falsean los histogramas que aparecen todos bien, sino que hay que tener en cuenta ese planteamiento de buena información, pero como compartir el poder. Se ha hablado del tema del diseño. También se ha hablado, yo creo que, se apunta a que, primero, antes de abrir los datos hay que tenerlos. Hay una clasificación o un concepto general que creo que es muy útil para los participantes que no sean tan expertos, en el sentido de que una cosa son los datos, si no tenemos datos no hacemos nada, pero los datos hay que convertirlos en información. Esa información tiene que pasar a ser conocimiento y, incluso, diríamos que para la toma de decisiones, un conocimiento incluso para crear un relato que pueda llegar a la gente. Hay una pregunta que también os diría a los tres. ¿Cuál es el papel de los infomediadores? Es decir, para abrir bien los datos, los infomediadores, es decir, los periodistas o las periodistas, o la gente que facilita esos datos de otra forma, la gente que hace infografías. Es decir, ¿cómo puede jugar el papel para abrir bien los datos? Hay una pregunta también de Lanzaros, que me habéis visto, que es la oportunidad de los datos generados por la ciudadanía, no solo porque en la sociedad el conocimiento aumentamos los datos, sino también porque, además, hace una implicación en esa cultura de alfabetización del dato. Otro tema que, además, me consta y la semana que viene nos convoca Toñi a cosas también, que es los ODS como una oportunidad, los ODS como un sistema de indicadores que, además, el medirlos supone también una buena forma de abrir datos y avanzar. Y, por otra parte, unas preguntas curiosas que me surgen en la faena, que es los datos instantáneos son muy importantes. Es decir, si yo busco un aparcamiento, quiero saber cuántas plazas libres hay o para aparcar la bicicleta o para aparcar el coche, etcétera, de cómo se está balanceando ese dato instantáneo con el trabajo seriado que nos permite hacer predicciones. A veces se están perdiendo datos y no se están abriendo de esa forma. Otro tema es cómo los datos estadísticos se pueden convertir en datos abiertos. Y hay un tema de calidad de los datos también, la fórmula típica de las estadísticas de Tim Berners-Lee sobre los datos en contexto. Pongo un ejemplo, como es la federalización, que se ha hablado antes también de datos. El portal, por ejemplo, de la Base Nacional de Subvenciones ha sido un gran acierto. Y en estos momentos está agregada toda la información que antes estaba dispersa, lo que he comentado por parte de Julián también. Y, por acabar, el papel de la inteligencia artificial y los chatbots, por ejemplo, en aprender de lo que la ciudadanía pregunta. No os planteo que contestéis las preguntas. Cada uno tenéis vuestro discurso preparado, vuestro tema, hacer lo que queréis, pero no me resistía a intentar aprovecharme de vosotros y si alguna de estas preguntas las contestáis, son temas que me interesan. Y, por tanto, nada más. Vamos a empezar, de acuerdo a cómo teníamos el programa, con Antonia Ferrer. Antonia Ferrer tiene una larga trayectoria en la cuestión de datos abiertos. De hecho, es profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia, dirige la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos y el tema que habíamos planteado es los datos de alto valor y su reutilización, tanto en la ciencia como en la empresa y en la administración. Y, por tanto, adelante tienes tú la palabra y cuéntanos cosas. Ahí tenemos compartida ya la pantalla. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al que se me haya invitado a participar en este taller y en esta mesa. Y, bueno, voy a intentar ser breve, aunque, como siempre, quiero decir muchas cosas y espero tener el tiempo suficiente para poder hablar de los distintos puntos en los que he estructurado mi presentación. Muchas gracias también a José Ignacio por la presentación que ha hecho. Y yo de lo que voy a hablar, como se ha comentado, es sobre la reutilización. Y para eso me voy a basar, sobre todo, en tres estudios. Pero antes voy a hacer una pequeña introducción acerca de, en el momento en que nos encontramos en el contexto internacional. La cantidad de datos que van a ver, dicen que para el 2025 van a ser más de 175 z-bikes, los que van a ver en la data esfera, que es lo que se denomina, y que, además, los que van a dominar esa data esfera más grande del mundo van a ser los chinos, donde se prevé que dentro de siete años van a ser ellos los que dominen la parte de los datos por la cantidad de sensores en vídeo y por el crecimiento de la población que tienen, van a ser unos grandes productores. También debemos tener en cuenta que actualmente los principales productores de datos, bueno, los que tienen más datos y los almacenan, son lo que denominamos las empresas GAFA. De ahí que Europa, yo creo que empezó a ponerse las pilas y preparó este documento, el documento que creo que todos conocéis, el de la Estrategia Europea de Datos, donde dice que hay que trabajar en esta estrategia y mirar la innovación que estos datos nos pueden aportar para todo lo que ya han comentado anteriormente la vicerectora, lo que es la medicina personalizada, la nueva movilidad y todo lo que es el espacio verde europeo. Desde luego, una de las cosas que se plantea en la estrategia es que está claro que debemos competir en igualdad de oportunidades a todos estos grandes consorcios que se están montando y que tienen el poder de los datos actualmente. Esto lo deben conocer tanto los productores como sobre todo los portales de datos públicos y ver cómo se adaptan a este contexto. No debemos olvidar algo que creo que es muy interesante y que un poco lo han mencionado antes algunos de los ponentes y es que el valor de los datos reside en su uso y reutilización. Como más veces se usen y reutilicen, o sea, se van aportando más valor y tienen más valor añadido, con lo cual lo mejor es que se reutilicen y mucho. Y además, es uno de los productos que el replicarlos tiene un coste prácticamente nulo, con lo cual las ventajas para su reutilización son muchos. Creo que no voy a entrar en todos los problemas que hay acerca de los datos porque ya se han enumerado antes por parte de los anteriores ponentes, no hay suficientes datos, existen desequilibrios en el poder del mercado, aparte, falta una interoperabilidad y calidad en los datos a la hora de distribuirlos para su reutilización y así, una de las necesidades y coincido con una de las partes que ha dicho Margarriga, es que hay que reforzar la parte de la gobernanza de datos. Se necesitan enfoques organizativos y estructuras que permitan esta innovación basada en datos y también coincido y es una cosa en la que quería insistir y es que falta mano de obra cualificada en materia de datos, falta formación también, como ha dicho José Ignacio. Desde luego, esto ya se ha comentado, ya lo han comentado todos, qué son los datos abiertos, cómo deben estar abiertos desde el diseño y por defecto, qué es lo que se ha incorporado ahora en los datos de alto valor, algo que en los datos abiertos de investigación ya veníamos diciendo desde hace bastante tiempo y es que estos datos fueran encontrables, accesibles, interoperables y reusables, los principios que se denominan FAIR. Así, si vemos todos los datos que están en nuestro contexto, también se han nombrado, son desde los que proporcionan cuando se habla de datos de alto valor, no solamente están los datos que generan la administración y que pueden utilizar tanto las empresas como los ciudadanos, como los generados por las empresas que pueden utilizar las empresas o las mismas autoridades públicas. Ese es un contexto que debemos tener cada vez más visible para ver que los datos de alto valor no se encuentran ligados únicamente a los datos que puede proporcionar la administración. Y una nueva categoría de datos que creo que se habla poco de ellos son los datos de investigación generados por la comunidad científica. Y eso que en los últimos proyectos europeos ya se dice que aquellos que participen deben hacer un plan de gestión de datos para poder participar en ellos. Los datos abiertos de alto valor ya se han comentado. Lo que a mí me gustaría ya entrar con un mayor detalle es dónde nos encontramos. Dónde nos encontramos y lo basaría fundamentalmente en tres estudios. Uno de ellos es el informe CDIE que también ha comentado algo Margarriga y es el informe que hacen todos los años las empresas del sector infomediario en nuestro país donde señalan que hace falta una cultura del dato consolidada para que efectivamente esos datos se reutilicen. Pero además el sector denomina que tienen una serie de dificultades de acceso a los datos ya que estos no se encuentran actualizados y disponibles o si no que lo que ocurre es que tienen restricciones de acceso. Así cuando hablamos el informe nos señala qué tipo de datos están reutilizando las empresas. El 73% de ellas nos dice que utilizan tanto datos públicos como datos de las empresas. Un uso exclusivo de fuentes públicas únicamente lo hace un 23%. y además esto también ha sido nombrado anteriormente una de las principales barreras a la reutilización es como ha señalado Mark que unos datos a veces están abiertos en unas comunidades sí en otros no o luego resulta que están desactualizados o son de baja calidad o han dejado de dar servicio de esos datos con los que habían hecho algún tipo de aplicación para hacer su reutilización. Se señala también que los datos más beneficiosos para las empresas serían datos de la seguridad social de autónomos e información mercantil. Algunos de ellos actualmente tampoco se encuentran disponibles. Las comunidades autónomas señalan que algo que fomentaría la apertura y la reutilización sería el difundir casos de éxito y aquí volvemos a señalarlo la formación sería una de las cuestiones que sería necesaria para que efectivamente esas iniciativas se fomentaran así como cuestiones de asistencia técnica que yo lo veo muy relacionado con el apartado de tecnología de formación. las principales barreras con las que se encuentran desde luego son tecnológicas normativas y cuestiones financieras que hasta ahora creo que también creo que se ha dicho no se han nombrado lo suficiente se necesita también un componente financiero para poder hacer posible el que esos datos se abran si efectivamente no han sido diseñados desde el inicio para su apertura que como ha señalado también Mark entonces no sería tan gravoso el abrirlos así que lo que hace falta al final es un componente cultural que ayude a todas las organizaciones a entender lo que es el valor de la apertura para así conseguir abrir los datos otra de las barreras y esta la he puesto en un punto aparte que tienen las empresas es que el NIF como identificador único del dato prioritario a la hora de identificar y reutilizar determinados conjuntos de datos no existe eso cuando trabajas con determinado tipo de datos empresariales es así o cuando trabajas con datos de contratación pues es imposible trabajar con ellos y pierdes mucho tiempo intentando encontrar esto ya hemos visto cuál es la información que interesaría a las empresas pero qué es lo que interesaría a la ciudadanía que también eso lo comentaba José Ignacio según las comunidades autónomas dicen que lo que más interesaría lo que más interesa a los ciudadanos es la información medioambiental y meteorológica y la información geográfica y cartográfica en cambio dicen que no les interesa la información turística sobre eventos y culturas datos estadísticos y sobre contrataciones transporte y información del estado de las playas si miramos cuáles son las aplicaciones hechas por reutilizadores en el portal de datos vemos que la mayoría de aplicaciones y servicios creados van más en este sentido que hacia el otro que demandan la ciudadanía el informe de Avella recalca otra vez lo mismo de reutilización de los datos abiertos en España que ha colaborado también de Sidedatum en la redacción de este informe efectivamente señalan las barreras en cuanto a tecnología el nivel de actualización de los datos el de reusabilidad y una de las cuestiones que también se ha señalado antes pero que a mí me gustaría volver a remarcar y es que los responsables de los portales de datos no conocen quiénes son sus reutilizadores si no conocen quiénes son sus reutilizadores no saben tampoco qué productos son los que les pueden venir bien para abrirlos además los ciudadanos no suelen ser los principales reutilizadores así si vemos la como de menos a más quiénes son los reutilizadores los ciudadanos serían los que menos después vendrían las ONG fundaciones y demás después los investigadores y personal académico que luego los trataremos especialmente después las empresas y la propia organización es la que más reutiliza los datos ¿no? Vuelven a remarcar el estudio de Abella que son los datos del ámbito local y autonómico los que más utilizan seguido del nacional y el europeo cosa que también ¿sí? Toñi te tengo que que llevas trece minutos ahora con lo cual pues bueno sí, sí bueno tienes un poquito más pero te aviso antes para porque debemos venga vale pues entonces voy a abreviar entonces ya hemos visto porque me interesaría también tratar todo lo que son los datos de investigación porque quizás son los menos conocidos en este foro y de los que nosotros hemos hecho una encuesta y me gustaría señalar en qué estado se encuentran vale todo lo que son los datos de investigación están dentro de lo que se denomina la ciencia abierta vale y se señala que tienen un enorme potencial un enorme potencial tanto a nivel de avance económico como de investigación y está muy ligado a todo lo que es la europea open science cloud donde ahí en teoría se tiene que volcar toda la información de investigadores y está pensado para todo lo que es la reutilización de los datos de acuerdo así en teoría el abrir estos datos va a permitir la que los avances sean replicables y además puedan ser reutilizables los datos con lo cual se podía evitar bastante dinero a la hora de hacer determinadas investigaciones en nuestro país que hicimos una encuesta en la que participaron más de mil investigadores la hicimos desde el proyecto y más de que tenemos los datos eran realmente desastrosos los voy a decir así en breve dejaremos la presentación para aquel que quiera verlos pero prácticamente nadie está teniendo un plan de gestión de datos además muchos tienen miedo de compartir por si al compartir los datos resulta que les pueden quitar la el publicar primero la investigación que otros además si miramos dónde suelen almacenar los datos vemos que la ciencia está en un punto crítico porque resulta que los almacenan fundamentalmente los ordenadores locales en los instrumentos y sensores con los que están trabajando o en unidades de almacenamiento portables como pueden ser los USB DVD y demás prácticamente nadie sabe dónde se encuentran repositorios de datos de su especialidad y dicen que sí estarían dispuestos a compartir y a utilizar datos pero todavía no saben cómo porque además las distintas organizaciones todavía no les están dando el suficiente apoyo para ello y ya no me extiendo más dejo la presentación y así podemos pasar al debate ¿te parece José Ignacio? Perdona sí perfecto tenéis la oportunidad ahora de de esta interesante sistematización y un poco estresante que ha trabajado con los temas de los estudios de reutilización que ha sido muy interesante como tal que además lo va a dejar puesto aquí para que luego podamos hacer y además Lorenzo es de los que comparte conocimiento enseguida y nos envía luego a todos los asistentes tanto las grabaciones como los matemáticas tenéis la palabra podéis levantar la mano y preguntar o decir lo que queráis es una gran oportunidad para preguntarle a Antonia nada nadie se anima muchísimas gracias Antonia y vamos yo creo ahora también podemos pasar luego a las otras intervenciones e incluso hacer luego un diálogo entre los tres pero como ha habido notado tiempo quizá una de las partes más nucleares también de tu investigación es sobre la reutilización de los datos en la investigación yo casi te preguntaría no para que aproveches ahora para no dar para explicar todo lo que no te ha dado tiempo ahora pero sí que como ves a las universidades porque aquí a nosotros nos gusta desde la academia criticar impulsar etcétera pero como universidades lo cierto es que las políticas de datos abiertos y de investigación posiblemente no se han adoptado como las han adoptado otras administraciones no sé qué opinión tienes como una política estructural de apertura de datos desde las universidades bueno depende de qué hablemos si son la política de datos de lo que es la gestión de la universidad o la política de datos de los datos abiertos de investigación vale que son dos cosas distintas por una parte están los datos de gestión que más o menos algunas universidades van haciendo alguna cosa la que comenzó si no recuerdo mal fue la universidad de Alicante pero luego están toda la parte de datos abiertos de investigación que no está claro dónde al final van a ser dónde se van a tener que depositar y si va a haber efectivamente apoyo para ellos porque por una parte están si yo hago una investigación un trabajo de campo si lo subo o lo que hago es publicar un artículo y ahora cada vez más las revistas te solicitan el suplementar y material donde tú tienes que subir los datos que validan qué está ocurriendo en este contexto pues que además son otra vez las grandes empresas de publicación científica las que dicen vale, vale yo me quedo con los datos y te los guardo y te los mantengo pero encima te cobro cosa que hasta debería ser ya que ha sido una investigación financiada con dinero público que directamente fueran un repositorio FIXER o cualquiera de ellos de datos de investigación libres no sé si te he contestado Sí, en parte sí pero ahí te pregunto porque posiblemente tú eres la que más sepas del ámbito de la reutilización y la apertura de datos propios de investigación y entonces en este sentido sí que has generado las dificultades que tienen los investigadores pero no sé si las universidades se han planteado lo hicieron muy poquito con los Open Course Award los OCV estos es otro mundo pero una política de apertura de datos de sus investigaciones para no cada universidad por libre sino ha habido una política desde la CRUE para crear grandes datos de lagos abiertos se está trabajando se está trabajando en ello desde Review están trabajando y están viendo si efectivamente va a ser un repositorio que ya se han creado algunos por ejemplo el consorcio Madroño tiene un repositorio de datos de investigación de las universidades de Madrid también lo está trabajando Cataluña en la comunidad valenciana que yo conozca sé que lo están estudiando y lo están tratando pero todavía no hay un repositorio de comunidad valenciana pero siempre está de que es lo mejor para los repositorios de los datos científicos si puede ser temático institucional o cuál es el indicado o a nivel nacional teniendo una política común para todo el país Muchísimas gracias ¿Te he contestado ahora? Sí, sí es por saber que existe obviamente políticas pues sí que conocemos las políticas del Fair Use una carta para el ámbito concreto de la investigación pero a veces desde la propia universidad yo no he percibido que haya políticas estructuradas al respecto de la apertura de datos cuando precisamente los datos de alto valor surgen de proyectos de investigación subvencionados con fondos públicos y en los que el tema y no sé si está Julián por ahí pero por defecto la normativa de subvenciones de las investigaciones debería dejar claro qué elementos por el diseño y desde el inicio van a tener que acabar en un lago de datos que sea compartible o no y en eso se necesitan políticas porque además obviamente hay muchos derechos en juego muchos intereses en juego pero sí que es posible que en muchos de estos datos la investigación por lo general tiene apertura y busca siempre no solo la publicación sino busca que los datos puedan ser reutilizados para ulteriores investigaciones eso preguntaría sobre todo si hay jurídicamente es complejo también sí sí perdón eso debería ser posible pero ahí nos pasaríamos también a ver si analizamos efectivamente lo que dice la ley de la ciencia donde las investigaciones financiadas tienen que estar publicadas en acceso abierto ¿no? ¿cuántas efectivamente de las investigaciones financiadas están en acceso abierto? no se ha hecho ningún estudio serio donde se vea que efectivamente todas las publicaciones que vienen de un I más D de una subvención efectivamente estén en abierto pues si pasamos ya a la parte de los datos que es muy incipiente es todavía más difícil luego por último sin robar tiempo y por supuesto José Ignacio pero una vamos había muchas preguntas pero aunque lo has señalado pero quizá por la premura de tiempo los datos de alto valor son especialmente difíciles de manejar luego es decir ¿qué barreras se encuentran por las propias dificultades técnicas que tú has subrayado que tiene la explotación de los datos de alto valor? no sé si querías añadir algún elemento a este respecto yo creo que bueno es mi opinión que el que no se acaben de explotarse si vemos también quiénes han sido en los resultados de quiénes son los reutilizadores los que los están explotando los ciudadanos son minoritarios y ya no hablamos de los datos de alto valor después venían las ONG y después los científicos pero es que si nos pusiéramos a decir cuántos de los científicos sabemos manejar una API o sabemos manejar una consulta por Spark creo que nos quedaríamos bastante limitados ¿no? entonces no sé yo creo que reforzaría lo que decía José Ignacio que lo que hace falta es formación ¿no? Sí muchas gracias no yo es que vamos está bien la pirámide que has hecho pero los datos abiertos sin perjuicio de su conexión con la transparencia etcétera no van dirigidos a la sociedad civil los reutilizadores es un valor es una materia prima y tiene una importancia económica por supuesto es bueno que haya una buena sensibilidad social sobre todo para que sirva para apoyar estas políticas pero como dices tú al final son muy pocos los reutilizadores y muy pocos los investigadores como dices y solo por recalcar tus palabras no existe una cultura entre los investigadores de reutilizar datos de otras investigaciones me da la impresión ¿verdad? A ver no es que muchas veces desconocen dónde pueden consultarlos porque a la pregunta que hicimos si sabes qué repositorios hay de datos de tu ámbito científico todavía no no todos conocen dónde pueden encontrar datos que les puedan venir bien supongo que esto cambiará en breve habría que volver a hacer una encuesta seguramente el próximo año para ver si efectivamente van cambiando las percepciones yo es que te quería con los equipos de investigación habéis estado mucho tiempo habéis hecho muchas comparativas análisis de portales de datos abiertos de distintas entonces en la parte de reutilización que habéis destacado o cuáles habéis podido detectar no solo cuantitativamente aquello sino que la reutilización se ha hecho perdona José Ignacio es que se recortaba y no me ha ido bien sí puedo repetir digo que los estudios que habéis hecho de portales de datos abiertos que me consta por un lado habéis detectado qué portales o qué tipo de datos cómo se ponen son más reutilizados si lo podéis relacionar con los datos de alto valor o no en general y si habéis detectado algún parámetro que indique esa reutilización puede ser el contexto que tiene un buen contexto gente alrededor de reutilizadores pero ¿hay alguna característica que podías recomendar para que se aumente la reutilización? yo creo que los que más tendría que mirar los datos porque no lo tengo aquí pero así de memoria creo que lo que más servicios había pues eran aplicaciones tipo para aspectos turísticos o de parking o cuestiones de movilidad y este tipo pero eso son datos de alto valor pues si miramos la definición que sale en el documento europeo no son los datos de alto valor los datos de alto valor son otros ¿vale? entonces yo creo que también era porque sobre todo los turísticos nuestra economía está basada en el turismo entonces se pensaba y se fomentaba el que cualquiera pudiera viajar ver el estado de las playas saber el clima saber que voy a visitar como un atractivo para lo que pudiera ser la visita ¿no? Muy bien pues muchas gracias Antonia de todas formas como vas a permanecer por aquí guardaros precios